Bueno, en esta primera parte lo que vamos a practicar van a ser tus objetivos rítmicos. Lo que estuvimos practicando fue varios valores, muchos valores. En este caso vamos a trabajar de esta manera. No tenemos un papel y en este caso necesito que lo que hagas lo toques imaginándote lo que ya vimos, el símbolo que habíamos practicado. Pero nada más de lo que yo te diga y con las notas que yo te diga y a la velocidad que yo te diga. Entonces esto es un poquito más complejo porque se requiere que ya lo hayas practicado todo lo anterior. Entonces para la primera parte te voy a pedir que toquemos un mi, un sol, un la y un do. Primero, estas cuatro notas las vamos a tocar como redondas a esta velocidad que yo te marque. Entonces te repito las notas. Y aquí aparte de lo que estamos haciendo ahorita de que practiques las notas que ya te dije, etc. Vas a tener que practicar tu memoria, que recuerdes las notas que te dije y el valor que te dije. En este caso, otra vez te repito las notas. Primera nota mi, segunda sol, siguiente la y siguiente do. Y esto lo vamos a tocar como redondas. En este caso no te preocupes si traes un saxofón alto, soprano, tenor, varito, en el que sea. No pasa nada. Toca mi, solado. Yo voy a tocar igual, mi, solado. ¿Listo? Redondas. A esta velocidad. Cuento cuatro y entramos. No te adelantes. Escucha el ritmo. Un, dos, tres, fa. Si lo tocas igualito a mi, entonces es que sabes tocar redondas. Si las notas tuviste algún problema con alguna digitación, bueno, entonces deberías de checar qué pasa con eso. Hay que practicarlo. Vamos a hacer ahora las notas. Voy a hacer estas mismas cuatro notas, pero te voy a decir otro orden. El orden va a ser sol, mi, do, la. ¿Ok? Y ahora vamos a tocar estas mismas notas, pero como blancas. Y espero que recuerdes que las blancas duran ¿cuánto? Dos tiempos. ¿Ok? Sol, mi, do, la. ¿Listo? Un, do, tres, fa. ¿Ok? ¿Ok? Si no salió, lo tienes que practicar. ¿Sí? Recuerda, estamos practicando no nada más tu memoria a largo plazo, que es la que estuviste trabajando desde hace muchísimo, sino ahorita estamos trabajando tu memoria a corto plazo. Que las notas que yo te diga las puedas hacer como te las estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, para lo siguiente vamos a ver el siguiente valor que estuvimos practicando, que eran las negras. Las negras que también creamos se llamaban quarter notes o quarter notes. ¿Sí? Pero bueno, generalmente lo pronuncian así, quarter notes, que son negras. Y las vamos a ver con esta fórmula, recuérdalo. Sol, do, la, mi. Esto no es una fórmula que yo tenga escrita. Simple y sencillamente estoy pensando en qué otra forma podemos acomodar las notas mi solado. ¿Sí? Ahorita te dije sol, do, la, mi. En negras. A esta velocidad, que es otra. Listo, conmigo y bien a la primera. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Y las notas fueron, como te las dije al principio, sin llave de octava. Todas fueron así. En esto practicamos entonces ahorita tu memoria a corto plazo, tu memoria a largo plazo y tu articulación. Estamos haciendo ataque de lengua en cada una de las notas. ¿Ok? El siguiente valor que vimos fueron las corcheas. Espero que recuerdes cómo se tocan las corcheas. Si no recuerdas, te lo digo rápido, como resumen. Y acuérdate, ahorita ya no te lo estoy enseñando. Eso ya te lo enseñé antes y ya deberías de tenerlo. Vamos a tocar cuatro corcheas con las notas mi, do, la, sol. ¿Ok? A la velocidad que yo te marque. Y deberían de ser dos notas por pulso. ¿Sí? Uno, dos, tres, pa. ¿Ok? Más o menos. Bueno, vamos a hacer otras corcheas. Realmente las corcheas son un poquito más complicadas porque ya estamos más rápido. Voy a bajar la velocidad y las notas que quiero que hagas van a ser la, sol, do, mi. ¿Sí? A otra velocidad. Le digo otra vez las notas. La, sol, do, mi. Listo. Uno, dos, tres, pa. ¿Ok? ¿Sí? Trabajamos igual ciclos de cuatro tiempos. Bueno, entre las cosas que vimos también un poquititito, fueron los tresillos de corchea. Los tresillos de corchea es en cada pulso poner tres notas. ¿Sí? Otra vez. Esto lo practicamos bastante. Ahorita nada más te lo digo rápido para que lo tengas en la cabeza. Esto era como si estuvieras, si quisieras hacerlo con números, es como hacer un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, chacate, 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 chacate. Algunos maestros enseñan a decir, tómalo, 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 trecillo, 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 etcétera. Le ponen sílaba. Sí, el asunto es nada más que puedas sentir en cada pulso tres notas. Ahorita la forma como lo vamos a trabajar va a ser con las notas que te diga, ya sabes, con misolado en alguna fórmula, pero vamos a hacer ataque de lengua en cada una de esas notas tres veces, ¿sí? Para que no nos quede rapidísimo. Por ejemplo, si yo te dijera do, la, sol, mi, esto sería así, tres, cuatro, ¿ok? ¿Se entiende eso? Hice el ataque de lengua que no sea muy, muy áspero el golpe ni muy fuerte en cada una de las notas tres veces, ¿sí? Las notas vamos a tocar sol, mi, lado, ¿ok? Listo. Uno, do, tres, cuatro. ¿Ok? Perdón, hice do, la, sol, mi, lado, otra vez. Tres, cuatro. ¿Ok? Sol, mi, lado, fue eso. Estas fueron entonces tresillos de corchea. Y recuerda, lo estamos trabajando en los ritmos que ya practicaste y que deberías de tener, no en los dedos nada más, no en la lengua nada más, ni en la cabeza, sino en todo. ¿Sí? Vamos con ahora el siguiente valor que estuvimos practicando. El siguiente valor que practicamos fue un valor que se llamaban semicorcheas. Las semicorcheas eran, te digo, para mí me suena a taca-taca, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Yo pienso esas sílabas. Hay gente que podrá decir, tómatelo, tómatelo, llévatelo, quédelo, etcétera. Cualquier cosa que lleve cuatro sílabas, la utilizan para esto. ¿Sí? Hagamos lo mismo que hicimos ahorita con el tresillo. Cada una de las notas que te diga, la hacemos cuatro veces. Y recuerda, lo que estaríamos trabajando es que escuches mi pulso, lo sigas y puedas frasear con tu lengua cuatro veces de manera precisa. Es decir, por ejemplo, te digo, do la sol mi. Escúchalo. Tres, cuatro. Y aquí una de las cosas que habíamos practicado y que ahondamos muchísimo en cuanto vimos semicorcheas, era que no sonara así. Que no muevas tu boca mientras estás tocando y que tu lengua haga siempre el mismo movimiento. Esto es similar si estuvieras tocando una guitarra o algo, que en alguna nota pusieras mucho peso y en otra la hicieras con un dedo y en otra con otro dedo y en otra con uña y etcétera. Si uno mueve, suena diferente. Y aquí estamos buscando que tu sonido sea el mejor en cada una de las notas y que sea igual. ¿Sí? No en una muy bien y en otra mal. Si no, si está mal, es mal en todo, igualito. Pa, 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 pa. ¿Sí? Obviamente intenta hacer el mejor sonido posible a tu juicio, a tu criterio. Escúchalo y di, este suena para mí bien. ¿Ok? Vamos con eso y vamos a tocar las notas sola do mi. ¿Sí? Cuatro notas por tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Esas fueron las notas sola do mi. Vamos a esto mismo ahora con la sol mido. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Con respecto a los valores, hasta ahí llegamos en este. Agregamos unos valores extras que se llamaban valores con puntillo. No sé si lo recuerdas. Uno de los valores que vimos primero fue el de la blanca con puntillo. Esto era si estábamos en cuatro tiempos, una marca de cuatro tiempos. Poder hacer notas de cuatro tiempos, de dos tiempos que eran las blancas, de un tiempo, medio tiempo, un dieciséisavo de tiempo y una de tres tiempos, cuando ponemos una blanca con un punto. Entonces, te voy a pedir que hagamos esto. Vamos a tocar una blanca y un silencio de negra. Perdón, blanca con puntillo y silencio de negra. Con las notas mi, sol, la, do. Es decir, un mi, blanca con puntillo. Respiras en el cuarto tiempo. Sol, blanca con puntillo. Respiras en el cuarto tiempo. La y do. De la misma manera. Inténtalo. Y esto debería de sonar igualitito a lo que hagamos tú y yo. Uno, dos, tres, fa. Si te fijas en el cuarto tiempo, si escuchas el pulso, ahí es donde se corta el aire. Si lo hiciste así, está perfecto. Siguiente valor. Negra con puntillo. Esto es como un tiempo más medio tiempo más. Mi, sol, lado. Lo vamos a tocar así. Negra con puntillo, silencio de corchea. Negra con puntillo, silencio de corchea. Negra con puntillo, silencio de corchea. En mi, sol, lado. Listo. Uno, dos, tres, fa. Ok. Si eso salió, vamos al siguiente valor que vimos. Que fue corchea con puntillo. Esto será igual a un tiempo con un poquitito menos. Un cuarto de tiempo sin sonido. Mi, sol, lado. Listo. Uno, dos, tres, fa. ¿Ok? Bueno. Si esto ya lo tienes, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ciclo, en el que veremos ahora otro concepto. Este fue tu concepto de balones ritmicos. Mi, sol, lado. Gracias por ver el video.